Un joven negó este miércoles ante nuestras cámaras una denuncia impuesta por un hombre de coger un dinero que le habían entregado para que comprara varias pintas de sangre para transfundírsela a un señor que se encuentra interno en el Hospital Regional San Vicente de Paúl. Se trata de Elvis Antonio González, residente en el sector Núñez de Cáceres, quien es acusado por Manuel Antonio Polanco de coger la suma de 6 mil pesos a su pariente y desaparecer. La situación es que había un señor que se llama Luis, el señor estaba abandonado en el Hospital San Vicente de Paúl, en cardiología, cama 4. Entonces yo lo vi sin familia, yo iba todos los días y lo bañaba, lo limpiaba, en la cual él me dio un número de un amigo que vive en Bávaro, el señor me mandó un dinero, ser mi preso. Entonces hubo un sobrino que le cogía todo el dinero, que supuestamente le han puesto 5 pintas de sangre al señor y eso es mentira. Entonces todo el dinero, él lo cogió, que le han mandado los hermanos, los familiares del señor. Entonces él dijo, como que yo le estaba a reconocer mi preso, en la cual yo fui, estaba buscando la sangre, lo que pasa es que la sangre era muy difícil, era negativa y yo no las hallaba. Y yo fui al hospital y le llevé el dinero al señor Luis, yo se lo entregué. Y yo tengo el video aquí en mi teléfono, que yo le entregué el dinero. ¿Entonces lo que te acusaste? ¿Te acusabas acusando? Sí, me estaba acusando como que yo lo trafé, también salí por los medios de comunicaciones, a la UNA. Entonces yo nunca he robado, la gente me conoce, yo nunca he robado, yo nunca he tenido problemas con la policía ni con nadie. Para NTN, Ileana Durán.